Hola chicos, buenos días, buenos saludos a todos los que estén viendo este video nada más y nada menos vengo a decirle que en el FISMO Editor nos fuimos de vacaciones miren nomás aquí lo que tenemos, tenemos una lancha rápida de lujo aquí en la descripción voy a poner lo que es el link para que usted pueda ir y descargar lo que es este lujoso bote nos encontramos pues aquí en lo que es Cartagena miren estamos justamente aquí en la aproximación de la 1-9 si no estoy mal del aeropuerto de Cartagena bueno es una lancha pues de que es como para compartir entre amigos y con la pareja pues aquí como veo pusieron fue una pareja entonces nada pues lo único que vamos a hacer es probarla porque es la primera vez que la voy a probar y también pues es como muy chévere que podamos tanto utilizar el simulador aéreo con los aviones y también pues por el agua recuerden pues de que ese simulador tiene unas gráficas muy reales que se manejan por lo que es el programa Bing y eso lo que hace es que coge los fotogramas y los transforma en 3D entonces eso es lo que nos hace pues la experiencia aquí en este simulador bueno el interior ustedes como lo pueden observar es muy sencillo pues debe ser comodísimo si fuera en la vida real aquí pues tiene lo que es su volante y pues tiene su reloj esa en la parte de arriba que también pues nos indica lo que es la velocidad, temperaturas hay hasta un reloj para mirar la hora me causa algo muy curioso es esto de acá que lo o sea esto parece como si fuera como si fuera que si el GPS y el mapa y pues no sé hasta tiene esto como de nudos es muy chévere miren conmigo todas las funciones que esto tiene la verdad pues no la conocía vengo apenas a ver como esta opción pues marquemos aquí como si fuéramos para Santa Marta porque pues igual estamos en la cosa entonces vamos a marcar cierra kilo cierra mai le damos enter a ver que pasa a ver que pasa acá a ver si nos marca una ruta a ver vamos darle por tres bueno pues no es que no es que nos marque algo en concreto sino que pues nos muestra como como el aeropuerto donde queremos estar pero pues eso no nos interesa a nosotros aquí vamos a mirar a bueno esto es como no sé una identificación o algo les digo de que de que o sea es primera vez que voy a voy a pues a andar en esta lancha por aquí por la costa de Cartagena ustedes también van a poder observar que aquí está el reloj de pues el indicador de combustible los llevamos a un cuarto de tanque y también me parece muy curioso porque acá en esto pues podemos encender lo que son las luces en caso tal de que vayamos de noche aquí encendemos las luces como de estos instrumentos y también damos como que la potencia a lo que es la pala esta la hélice que llevamos pues ahí en el bote por acá pues más luces más luces seguramente el exterior esto es baterías y esto es como la energía pues de este bote ok pues chicos yo en el momento lo tengo aquí frenado porque es que no tiene como ay mire tiene hasta un aquí se puede guardar cosas ay ay miren acá tiene una cama mire una cama mejor dicho esto está de locos no lo sabía mira tiene una cama por debajo y acá de esto es que la popa creo yo listo bueno chicos pues voy a darle potencia y si de pronto logro salirme de acá el salirme de acá del del que del lodo porque si nos alcanzamos a meter harto en el lodo a ver es que estamos atorados vamos a decir es que claro la corriente nos trajo mucho para acá pero bueno vamos a mirar a ver si lo podemos llevar al agua bueno chicos tuvimos que de una forma muy extraña correr el el bote al agua pero bueno aquí ya estamos en lo que es por decirlo alta mar o bueno no alta mar sino en la costa diría yo vamos a poner la cámara por fuera y ustedes van a poder observar pues como se ve este bote mire que o sea muy bacano se ve muy bacano bueno esto no está tirando como que hacia el mar pero bueno aquí tiene lo que es el interior yo puse algunas cámaras así por fuera para que ustedes pudieran pues observar como sería pues de cómodo donde pues uno fuera en este en este bote lujoso como se maneja bueno se conduce de una manera muy fácil con lo que es el timón de dirección mueves el volante a lo que es a la izquierda igual llevas el timón de dirección hacia la izquierda y el volante se va para la izquierda para la derecha para la derecha y la velocidad la manejas es con la palanca de potencia con la que manejan los aviones entonces es muy muy fácil lo que si estaba ahora que está esto por acá si tenía ganas de mirar y Santa Marta queda para arriba vamos a mirar a ver Santa Marta queda para arriba si vamos vamos a girar y vamos a ver lo que es la la costa esta de allí vamos a poner potencia y nos vamos a ir más rapidito vamos a ir aquí en el interior hay algo que yo quisiera probar y esperen y verás yo mermo lo que bueno como ustedes pues no sepan esto no tiene frenos entonces ahí lo único que toca que como que baja la potencia y eso que estuve mirando por ahí como como lo que es el el que las reversas en el avión a ver si funcionan acá y no o sea esto como van agua a lo que lo detenga lo que me causa curiosidad y voy a mirar por acá es ver si se le pueden poner olas tenemos meteorología real pero yo quisiera humedad presión de nivel temperatura nivel de hielo cálculo a ver no es alta lluvia ni tormenta si yo pongo tormenta oh mire 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 como se ve aquí a ver esto mire mire como se ve el mar vean yo lo saco acá como se ve el mar con si si tuviéramos una tormenta bueno esto como que no tiene reflejos de bote de flotación porque pues mire como se hunde de donde de una manera pero se ve muy chévere bueno aquí si nos estamos es como como hundiendo no sé esto ya ni siquiera gira para los lados se esfuerza demasiado si se esfuerza demasiado a ver en lo que es acá mire como como se vería el simulador en una tormenta pues si ustedes fueran así como en en un bote si que es lo que pasa que esto no tiene como que la la física después de que el bote vaya saltando o así entonces mire que el agua pues literalmente nos atraviesa pues todo el bote entonces pues es es muy chévere es muy chévere pues aquí ya lo que vamos es tratando de llevar esto a la costa pero pues es muy complicado manejarlo con lo que es el el que el si el timón de dirección porque pues uno voltea lo que es el volante pero no no gira no gira entonces pues mire justamente está lloviendo aquí en lo que es el mar esto sería algo muy muy peligroso para las personas que estén ahí en lo que es la playa en lo que es la playa y que bueno vamos a dejar el bote acá un momento y vamos a irnos a como se vería pues desde desde el aire vamos a hacer por acá vamos a quitar esto aquí ustedes pueden observar pues el bote se está yendo y nosotros nos vamos a levantar un poquito y así así sería por decirlo si nosotros estuviéramos extraviados en lo que sería pues al interior del mar y si hubiera demasiadas olas me parece un efecto muy muy bonito y muy chévere el cómo se ve el agua en este simulador o sea es una locura es una locura bueno allá va nuestro bote y está ahora cayendo pues por mí porque la metrología es completamente diferente a la que está real pero pues yo le quise poner como emoción y para que ustedes vieran como algo algo diferente nos vamos a acercar pues allá al bote que se fue al tamar extraviado y se los voy a mostrar pues de esta manera mírenlo aquí 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 va nuestro bote si ven ustedes que él no tiene él no tiene como eso de de que flote pues así en lo que es las olas entonces pues se ve como que el oleaje lo cubre todo literal pues ahí estaríamos más hundidos que bueno entonces pues nada chicos o sea este video fue cortico es un video como explicándoles sobre lo que se ve en un oleaje fuerte y pues qué tal es este bote pues no le veo como muchas funciones es como más pues en el sentido de que si uno quiere estar pues así como al borde de la playa y hacer ahí de pronto locura o así pero pues igual no da como para uno tener esa experiencia de decir eh guaco eres el bote y eso me va a estar saltando y saltando y bueno la adrenalina entonces pues chicos aquí en lo que es la descripción yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar pues lo que es este bote lujoso mire ahí se fue ese bote y se perdió bueno para que lo puedan descargar y de todas maneras si les gustó este video y esta explicación sobre pues el nuevo mod se podría decir o un nuevo artículo pues para lo que es la carpeta community bueno otra también es de que usted es muy fácil de instalar usted lo único que tiene que hacer es descargar el archivo y ese archivo lo mete a la carpeta community y listo ya eso es todo es como si estuviera instalando un avión normal o sea no tiene ninguna ciencia bueno no es más ya esa fue como la explicación mía ustedes pueden observar mi simulador pues lo trato de tener a 4K y no tengo una excelente máquina pero bueno ahí las exploto lo que más puedo pues también teniendo como que los parámetros pues de que no se me va a quemar ni nada de eso entonces pues nada chicos les agradezco mucho por haber visto este video recuerden que mi nombre es Joel Rincón el creador de Mundo al Vuelo estamos en el simulador de Fly Simulator 2020 si usted es nuevo aquí en el canal dele me gusta al video y suscríbase no tiene ningún costo la suscripción no tiene ningún costo le da la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video pues nuevo que vayamos a subir y si ya haces parte de esta familia pues te agradezco mucho porque le des ese me gusta y porque mantengas siempre pendiente de este canal entonces pues nada chicos yo los dejo ya pues me voy a ir a hacer otras cositas también tengo pendiente lo que es la explicación de cómo volar los aviones en cabina compartida que esa también las voy a estar poniendo muy pronto muy pronto me voy a poner en eso pues para que ustedes puedan también disfrutar y puedan lo que es volar pues con otros amigos y todo eso entonces pues nada chicos gracias por por estar viendo este video feliz domingo y ya nos vemos en otro video chao chao